¡Gracias! ¡Gracias! ¡Páseme platos! ¡Páseme platos! Agarra dos platos Dos ya Dos, ya, ya Niño Él tiene que dar ahí ¡Tío! ¡Tío! Tío, este olorcito Pobre, pibre de eso. No me quise ir nomás con los señores. Yo soy cocinero. Yo hablo con la mano. El presidente tiene palabras. Claro, el presidente tiene que hablar. Los pasos de esa cabeza. ¿Para qué vas a meter? Si no hay carbón. Leo, dista crudo de ahí. ¿Estás tapando? Sí, está crudo. ¿Estás tapando? ¿Estás tapando, mamá? ¡Ciego! Este es el carbón. Toma, papá. ¿Estás tapando? No, sí, para que la mano le sube. Ya, ya, mételo con un chapo. Hay un trapo ahí. Hay dos trapo. Dos trapo ahí. Hay uno más trapo. Cuidado, este. ¿Qué? ¿Estás tapando? ¿Estás tapando? ¿Estás tapando? No, sí. ¡No, sí! ¿Estás tapando? No, sí, ya. ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Gracias! 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 y lo cantamos y vamos con las bolillas hablando y vamos con las bolillas 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 Déjame no más y no vuelvas a buscar Tú y no más tu camino Déjame no más y no vuelvas a buscar Déjame no más y no vuelvas a buscar Déjame no más y no vuelvas a buscar Tú y no más tu camino Tú y no más tu camino Tú y no más tu camino Vamos, la vida es así Tú y no más tu camino Tú y no más tu camino Eres un cariño y tú, te juro que nada, eres otra felicidad, te juro que nada, eres otra amor Hoy sé, no me olvides de ti, por tu tiempo estoy sufriendo Es una charla de la niña, la madre de la vida Hoy sé, no me olvides de ti, no me olvides de ti, por tu tiempo estoy sufriendo Es una charla de la vida y 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 ¿Quién no ha sufrido por un cariño, por un amor? Yo no sé por qué ahora si a tu vida termina canso Si algún día volveré a hacerte ¿Quién no ha sufrido por un cariño, por un amor? Yo no sé por qué ahora si a tu vida termina canso Tengo las veras antes de encontrar y quedarte ¿Quién no ha sufrido por un cariño, por un amor? Yo no sé por qué ahora si a tu vida termina canso Tengo las veras antes de encontrar y quedarte ¿Quién no ha sufrido por un cariño, por un amor? Yo no sé por qué ahora si a tu vida termina canso Tengo las veras antes de encontrar y quedarte Dice... 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 ¡Gracias! 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 Tu las materas mil forgetchas enには self-c destroy Eneaturas Estaré mi amor, tu promesa es vueltas promesas, hasta derroparé mi corazón. Te entiendo que mi vida, pensando que tú me amabas, he creído en tus promesas, te invito mi cariño. Te entiendo que mi amor, tu promesa es vueltas promesas, hasta derroparé mi corazón. Te entiendo que mi vida, pensando que tú me amabas, he creído en tus promesas, te invito mi cariño, después que te dejé tu tuviado. Te entiendo que mi amor, tu promesa es vueltas promesas, hasta derroparé mi corazón. Te entiendo que mi amor, tu promesa es vueltas promesas, hasta derroparé mi corazón. Te entiendo que mi amor, tu promesa es vueltas promesas, hasta derroparé mi corazón. Te entiendo que mi amor, tu promesa es vueltas promesas, hasta derroparé mi corazón. Te entiendo que mi amor, tu promesa es vueltas promesas, hasta derroparé mi corazón. Te entiendo que mi amor, tu promesa es vueltas promesas, hasta derroparé mi corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Maldito, no, 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 no. ¡Metón! ¡Metón! ¡Hora, tú, mi dueña! ¡Haya! ¡Hasado! ¡Hasado, mario! ¡Hasado, mario! ¡Hasado, mario! ¡Hasado, mario! ¡Habria, sembrano! A esa tiempo ahora después de mirando mi dueña mientras siempre no hay dos que te pierdas de cuando hay en el mundo desde que te fuiste mi dueña la melancolía mi dueña y aunque nos amamos increíbles que se echen de frías tan frías cuando ya mi vida se acabe quiero que el sol se resuelva probable que cumplido en el hielo cuando ya mi vida se acabe tu dulce el sol lo que se cruza y no se se cruza el sol se cruza Mi dueña, formando que vuelvas contigo Ponga tu sentimiento que me martiriza Mi dueña, quien se pida de mi sistema Yo quiero que tus manos me viven Que se llevan mía, tan frías Cuando ya mi vida, tan frías Quiero que tus labios en el fuego Abre el camino, a un brindos Cuando ya mi vida, tan frías Ponga tu sentimiento que me martiriza Ponga tu sentimiento que me martiriza Ponga tu sentimiento que me parfum Ponga tu sentimiento que me martiriza Ponga tu sentimiento que me martiriza Lágrimas de creces, reguetos de guía, cuando el mundo acabe. Llevo a tus ojos de cosas que acá, cuando ya lo mimos, no puedas quedarte. Voy para que lágrimas de creces, reguetos de guía, cuando el mundo acabe. Lágrimas de creces, reguetos de guía, cuando el mundo acabe. Voy para que lágrimas de creces, reguetos de guía, cuando el mundo acabe. Llevo a tus ojos de cosas que acá, cuando ya lo mimos, no puedas quedarte. Voy para que lágrimas de creces, reguetos de guía, cuando el mundo acabe. ¡Hala! ¡Que viva la batalla sembrano! ¡Somos melodías! Y para el presidente, yo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Es una cinturita! ¡Es una cinturita! ¡Guau! Para mí, ustedes, sí, 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 sí. ¡Oye! 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 ¿Qué pases? 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 Carajo, ¿por qué te metes hoy en mi vida si no te dejo? Carajo, ¿por qué te metes hoy en mi vida si no te dejo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es opciosa y en mi voz? Carajo, ¿por qué te metes hoy en mi vida si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es opciosa y en mi voz? Carajo, ¿por qué te metes hoy en mi vida si no te dejo? ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Encontramos una flama marichina! ¡Muy bien! ¡Qué linda flama marichina! ¡Vamos! ¡Cobre camas de las chicas de Sarzá! ¡Vamos a ver la chintura! ¡Y Sarzá presente, chula! ¡Qué linda flama! ¡Fueba ahí! ¡La flama! ¡Arriba! ¡La flama! ¡Va! ¡La flama! ¡Arriba! ¡La flama! ¡Arriba! ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en estas vidas? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en estas vidas? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¡No es fuerte! ¡Carajo! ¿Por qué te metes aquí en estas vidas? ¡No es fuerte! ¡Carajo! ¿Por qué te metes aquí en estas vidas? ¡Eso es emocionario, chuchos! ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa! ¡Eso es emocionario, chuchos! ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¡Tu lengua te morderá! ¡Pero por si mosa, vieja vas a tener! ¡Tu pecho te jalará! ¡Tu lengua te morderá! ¡Pero por si mosa, vieja vas a tener! ¡Eso es de alegría! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Vamos a ir! Ahora que todo ya terminó, amada mía, sepultaré de ser mi dolor, junto a tu nombre. Ahora que todo ya terminó, amada mía, sepultaré de ser mi dolor, junto a tu nombre. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 Ahora que todo ya terminó, amada mía, sepultaré de ser mi dolor, junto a tu nombre. Ahora que todo ya terminó, a mal ambiente y plata con él Solo con mis manos mucho trabajé Solo con la muerte me podrán quitar las ganas de verte y podernos cazar Solo con la muerte me podrán quitar las ganas de verte y podernos cazar Y esto va para ti mi amor Mi chorita bonita Y ahora sí donde está la gente más alegre, las manitos arriba ¡Ey! 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 Así, así mi amor Y yo tuve un besito cuando te conocí Tuve un playercito, que te lo que se bupe Que el solito sabe que te quiero mi amor Que el solito sabe que te fuiste mi amor Solo con mucho tiempo y plata con él Solo con mis manos mucho trabajé Solo con la muerte me podrán quitar las ganas de verte y podernos cazar Solo con la muerte me podrán quitar las ganas de verte y podernos cazar Solo con, ¿por qué? Solo con más no sé no me convencen, ¿no? ¿Y qué pasó con la gente que está, fuera de esa casa? Si sonidos, dime que se ha ido muy bien y en el alma del dolor, vamos por sufrir. La pisa termina, que la emoción debe, y lo quiero creer en todo, es algo desviado. La pisa termina, que la emoción debe, y en el alma del dolor, vamos por sufrir. La pisa termina, que la emoción debe, y lo quiero creer en todo, es algo desviado. Aguanta, aguanta. Pero espérate, venga, espérate la música. Y las manos, manos arriba, y las manos, manos arriba, y las manos, manos arriba, y las manos, manos arriba. Y una vueltita sensual, y una vueltita sensual, y una vueltita sensual. Reina, te has ganado. Yo te haría dos discos, pero solamente me permite uno. Ahora quieres. Porque, ¿sabes por qué no dos? Porque yo te aseguro que esta noche hay alguna retadora. Pero mientras tanto, te voy premiando, ¿te parece? A ver, de frente, ¿ah? Todos aplaudiendo, por favor, en esa noche. A ver, todos aplaudiendo, ¿ah? Algo más. Y una vueltita sensual, y una vueltita sensual, y una vueltita sensual, y una vueltita sensual. Ay Dios, que la falta. Para ti, y para ti. Chicos, ¿cómo la estamos pasando? ¿La estamos pasando bien? ¡Sí! No los escucho, ¿la estamos pasando bien? ¡Sí! Porque si no es así, nos vamos, ¿ah? Ya sabes ya. Ahora sí, continuamos con más música. Y eso, suena así. Y la manito para arriba, para arriba, para arriba. Por favor, por favor, y una vueltita sensual, y una vueltita sensual, y una vueltita sensual. Tú sabes que me muero por tu amor, tú sabes que me mataste el dolor Yo tomo porque me gusta el licor, yo solo quiero olvidar Me llamo borratita borracho, me llamo borratita borracho Tú sabes que me muero por tu amor, tú sabes que me mataste el dolor Yo tomo porque me gusta el licor, yo solo quiero olvidar Me llamo borratita borracho, me llamo borratita borracho Yo he retozando sus repas para esta canción y me sufrí oro por tu amor Yo he retozando sus propias cosas, me llamo borracho ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quién sabe llorar? No, no se haré tonto Triste agonía en tu vida Te veo donde extraño, quisiera perdida No llego a la culpa de sentir lo que siento Acércate todo, que sigo amando Acércate llorando, oculta el miedo No olvide que tu amor me ha desgraciado 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 Llegué más tu alma y más tu pajarás De lo que sé yo a mi corazón Te llorarás recordándome ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh, eh, 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 eh! Para nivelarse, para nivelarse emó, emó, de tu cintura bonita emó, emó, de tu cali en hermosalidad ¡Ah! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ey! Que te voy a placer. Besas, besas, besas. ¡Ja, ja! Festival de Turandakas. Chumnau 2018. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rugace! Cuando yo te conocí, de ti yo me he enamorado, sin saber que eras tu, cariño amado. Cuando yo te conocí, de ti yo me he enamorado, sin saber que eras tu, cariño amado. Si el destino no quiso ni irnos, solo queda separarnos, para que mañana no sufras, los pesares de la vida. Si el destino no quiso de irnos, solo quedas separarnos, para que mañana no sufras, los pesares de la vida. Los pesares de la vida. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Hoy me encuentro tomado, borracho de sentimiento Siento dolor, no, 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 no Tú dirás que estoy llorando, pensarás que estoy sufriendo Solo recogí hacia esa vaga, por ese que me engañaba Tú dirás que estoy llorando, pensarás que estoy sufriendo Solo recogí hacia esa vaga, por el ser que me engañaba Solo recogí hacia esa vaga, por el ser que me engañaba Hoy solo queda tu triste recuerdo, en la fiesta de querido Hoy solo canto estas mis canciones, para que nunca me olvide Hoy solo queda tu triste recuerdo, en la fiesta de querido Hoy solo canto estas mis canciones, para que nunca me olvide Hoy solo queda tu triste recuerdo, en la fiesta de querido Hoy solo queda tu triste recuerdo, en la fiesta de querido Hoy solo queda tu triste recuerdo En la fiesta 20 de enero Hoy solo canto estas mis canciones Para que nunca me olvides Hoy solo queda tu triste recuerdo En la fiesta 20 de enero Hoy solo canto estas mis canciones Para que nunca me olvides Yo sé que nunca te vas a olvidar de mí Yo quiero una suerte Yo sé que nunca te vas a olvidar de mí Yo sé que nunca te vas a olvidar de mí Y ya no te extraño Antiguo no te 모jalás Hoy eres una de las que has exaño Tantas veces te supliqué Ya por no ser las vuelvo Te vayas Tanta forma puede acabar Y recuerdo el camino Mejorarás Hoy te hago muy diferente Dejo de tu vida para siempre Solamente quede el recuerdo De una pobre hija No te saco el humor No estoy de este lado sencillo La grabadora o la voz sincero Para evitar su insistencia Porque por ti ya nada así Tantas veces te supliqué Ya por no ser las vuelvo Te vayas Tanto amor no puede acabar Pero puede cambio De ignorar Por otro trato indiferente Dejo de tu vida para siempre Solamente quede el recuerdo De una pobre hija Esa mujer no No esperes que la inocencia Te haga parada con un amor sincero No tiene caso tu insistencia Porque por ti ya nada así No tiene caso tu insistencia No ten hanger No me busques más si entiende que en lo nuestro olvidar mi pizarro está Tengo otro cariño, alguien que me quiere, un amorcito de verdad No me busques más si entiende que en lo nuestro olvidar mi pizarro está Tengo otro cariño, alguien que me quiere, un amorcito de verdad Ese pasito tu grandeo, reza, 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 reza No me busques más si entiende que en lo nuestro olvidar mi pizarro está Tengo otro cariño, alguien que me quiere, un amorcito de verdad No me busques más si entiende que en lo nuestro olvidar mi pizarro está Tengo otro cariño, alguien que me quiere, un amorcito de verdad Y con elegancia me conquistí esta bonita No me busques más si entiende que en lo nuestro olvidar mi pizarro está Tengo otro cariño, alguien que me quiere, un amorcito de verdad Tengo otro cariño, alguien que me quiere, un amorcito de verdad Es muy bonito lo que vive en la familia en estos momentos es una donación de sus hermanos y las palabritas también de la madrina tiene que ser pues porque se tiene que escapar si o no la presidenta por favor vamos a hacer espacio por acá a ver las palabritas por favor buenas noches a todos a todos chicos nada agradecer a mis hermanos por esta donación yo sé que puedo confiar en ellos y en todos ustedes y desde el día de hoy quedan invitados por el próximo año para podernos acompañar 17, 18, 19 de enero y nada a disfrutar la fiesta desde el día de hoy ¿hay alguna persona más que está emocionada y que quiera dar algunas palabras? a Antonio a mi primo Benzo a mi primo Benzo porque el próximo año nos acompañará otra vez el grupo Melodías Perú a Coria gracias chicos gracias chicos contentado muy agradecido a este día de hoy y salú salú por eso muchacho y si continúen y si continúen puedo hacer música y para el barrio y para el barrio y para el barrio y para el barrio Oye, qué rico Yo sí, sí, no voy Y la manito para arriba, para arriba ¡Ey! 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 Y para la familia Quino, para la familia Castro ¡Ey! 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 Y donde están las chicas solteras en la noche A ver a qué le va a borrar las chicas solteritas Y donde están las solteras Arriba, arriba, solteras Y donde están las solteras Arriba, arriba, solteras Y donde están las solteras Arriba, arriba, solteras Recién están apareciendo, eh Y los chicos solteros Los machazos solteros Los que no le piden permiso a nadie Los que toman cuando quieren Y donde están los solteros Arriba, arriba, solteros Y donde están los solteros Arriba, arriba, solteros Ay, ay, ay Y seguimos con la fiesta Siempre con la familia Zambrano Y oigo mucho cariño Renacer Benú Desde la primera capital de Jauja Y esto Suena y dice Y con las manos para arriba Para arriba, para arriba Para arriba Y baila, baila, y goza, goza Y baila, baila, y goza Y es que bonito lo estamos pasando el día de hoy ¿Dónde está la gente más salida de la noche? La gente más chelera Y la gente que nos va a acompañar el próximo año también Qué bonito Vamos a ir a gozar el día de hoy Pero alza tu mano si lo estás bailando Y tú alza tu mano si lo estás gozando Alza tu mano si lo estás bailando Pero alza tu mano si lo estás bailando Y para aquí Y para allá Y para aquí Y para allá Y para aquí ¡Gracias! 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 Ahora sí, ¿seguimos bailando o se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Cómo lo vas a cansar? Si estás recién empezando a bailar ¡Listo! ¡Sue, su, su, suena así! ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!